Por cierto, yo también lo estoy rogando por si acaso ¿Eh? Sí, también lo estoy rogando por si acaso ¿Te lo prometo? Este, el David no se mete Me hace como un trepe porque eres feo ¿Contra Zed? Anda A ver Hostia, que se ha ido para el otro lado Lucius, ayúdale Está en el otro lado Meto yo aquí el trinquet, Dani Tu 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 ca Tu 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 ca Al, chiquitón de la calzada ¿Qué haces? Mira, mira, bravo Que sepas que tienen que ayudar a ser el top, eh, no yo ¿Top? Mal Lo he dicho, pero bueno, si no quiere venir Hostia, puto bravo, un macho Acabo de chupar el Skype Y en este momento acabo de chuparlo en la chique Torre ¿Has empezado en... En red? Si, ha empezado en red Yo tampoco Pues no me he preocupado No, me atrapio Riven me hace mucho counter No, tan de pervisa ¿Por qué? ¿Porque es un rena jugo? No, porque me destruye, punto Te falta un no, ¿por qué es Riven? Mierda O sea, no jugar al Lord en unos días Es malo, eh, es malo para el Lord Tío, esto es muy falso, nano Puta visión, nano Puta visión de mierda Qué asco, nano Eh, tío Te voy a reportar, eh Puto spammer de mierda, ese ¿A quién le dices? A ese Al Kevin RM8 ese Que pone ahí un susurro No, gastío todo El Braum este tiene voz Sí, hola Tiene voz ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Que nos la han liado, ¿no? Que tengo muchos quereceres Ahora, ahora ¡Ah! ¿No? ¿Qué has dicho? ¿No? Que tengo muchos quereceres No Sí Vale, ya no nos matan Tengo el escudo Me cago en la boca Va, joder Vamos a matar a estos payos ¡Ah, joder, va! Otra vez, más Tony, otra Tío, me corta No me lo creo No puede ser Mira, o sea que Puro de vida Me intentan pegar, ¿sabes bien? Me intentan pegar a mí Madre mía Le he reventado la cara, ¿eh? Sí, sí, muy buena ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres, puta? ¿Tú qué quieres? Que te metas en la cabeza Kha'Zix no tiene flash Y Zed tampoco Ven aquí, jepuda O Zedchi ¿Tú te lo ha gastado? Bueno, creo que la Vayne Se un poco retrasa ahí Nos ha pillado más Vayne ¿Qué pasa, Vayne? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se escucha fatal Susana Electro, sucia Ya Joder, macho Que puta Nami Sí, sí, mira esta Ven aquí Tengo mucho la No he llegado, tío Ah, no pasa nada Nami, tú has empezado, ¿no? ¿Eh? Ya habéis empezado vosotros Sí, sí Oye, yo ya tengo que ir No hacer ejercicio hoy ya Joder ¿Qué tal es la clase, tío? Muy bien, muy bien Nosotros estamos a 36 grados Nosotros llevamos a 39 el otro día ¿Pero sabes por qué te pasa eso, no? Porque daño es feo No, pues a tú Ahora el tradle se está saliendo mal, eh Y estoy farmeando como el ojete Voy a poner un... ¡Eh! Mira pues LOL ¿Y este Kathis, tronco? Ponte ahí esta pava, tío ¿Qué haces, negro? Mira, pues me curo Kathis es muy tryhard Y creo que va a volver a entrar O sea que vigila Ya puede irte a base Así que va a entrar Ten cuidado, ten cuidado Con la burbuja Con la burbuja No pierdas He subido el escudo al top Porque tienen la manía De pegarme a mí Vale Joder ¿La acabas de bloquear el stun? Lo he bloqueado todo Si lo deseas con fuerza Lo bloqueas todo ¿Eso que es como cuando crees las hadas? Yo creo Voy para abajo Me está gankeando, ¿vale? Ay, el hordi para mí ¿Qué pezón que me acaban de hacer? Vayne, te la acabamos de liar de mala manera, ¿no? Madre mía, la Khaleesi Madre mía Totryhard Totryhard, la Khaleesi Se me escapó el bumerang Eh, Kathis estaba por la jungla de abajo Vale Puta madre Aquí no viene Se pone que el rival me hace caute Pero... Muy mala Míralo, está aquí No tiene buffo Se los ha quitado antes, Ori Joder Otro más Tío, acabo de fallar una puta oleada de minions Brown Brown, please Stop Ahora cuando salga para ti Ok Pero va a tardar un poco más Porque como has empezado en red Ya Madre mía Te la han esquivado en la cara Madre mía Ustedes tan buenos Eso sí La vaina de lo de farmearlo Ya un poco mal, ¿no? Yo no entiendo como nos pasa todo Con gente como esta Y luego Con gente mucho mejor O sea, ¿no se salgo? A ver No lo expliques porque son cosas de Rito Rito sabe lo que hace No, vale, no Tengo ulti Bueno, quizás estoy hablando demasiado pronto Estaría a frica, tío Rito hace lo que quiere No, a ver Es que simplemente No puedo escaparme Lo que hay Yo en 30 segundos vuelvo a matar a Seth Bueno, sí, sí, va yendo bien Esquivado el escudo como un tryhard Vale, están los guapas Yo soy un pusher nato Qué hija de puta Tío, me cago en tu puta madre, nano ¿La vaina está abajo? Eh, Susana Hazte estirado abajo ¿La madre de quién? Me cago... Es que tío Se mete en el puto arbusto Y ya no puedo seguir pegándole, macho Es que... Qué puto asco, nano Estáis aquí Yo me quedo Pero necesito una kill Tengo la ulti Pero se... Eh, vaina muere, vaina muere Mueren las dos ¿Las matas? Buen guarde, por cierto Si le ha puesto Vale Vale Vale, vale Vale Vale, vale ¿Llegamos a matarlos? No, se han ido Voy a pusear la oleada esta Te los toco, ¿vale? Sí, sí, no Aguantarlos ahí Ahí los tienes Te los toco ahí Ok, gracias Voy, voy, voy Rúbaselo, rúbaselo Que no, que no Tienes blue Ah, sí, tengo otro Quédate, quédate Véntete en medio, véntete en medio Llévatelo, brown Y me voy a base Qué pena, no he pegado al otro Buenísima ¿Llegáis? Te juro, te juro Vale, perfecto Y buena Hostia, buena, buena ¿Han matado a blitz o sí? Y... Y encima no tienen el cordón Dani Estoy, eh No, no, no No os metáis No os metáis No os metáis Tienes ulti Tienes ulti No, pero Tengo que prender Vale, abre ahí A ver si os tuneas Ya está, estuneas, estuneas Vale, se ha metido ulti Se ha metido ulti Estoy llegando, eh Vale, madre No, madre Es mi barrio, tío Daniel, mira esto Vale, no, a mí no la da Toma Jumera, que es cacherismo, tío Buena, buena, buena En fin ¿Le veamos? ¿Dónde está? Ah, vale Siempre, que lo hemos matado Chup, hostia Ay, así, es verdad Que lo hemos matado Ya ni me acuerdo Cacix Misclick No quería darle a esa puta En fin, eh Otro día más en el tajo Espera, ve Es que me está diciendo Lo único que has hecho es marcarlo No, tampoco te querías hablar En fin, eh Y gracias a quien la has matado Ya vale, eh Ya vale del clan El support nunca tiene ¿Te llevas el gordete? Por supuesto Chicos, estaba entre torres El support nunca hace nada, lo siento Dragón, sí o no No Eh, Dani Espérate, que meto un guarda Tío, relaja ya, vale Te llevas 9-1, tío Pero como son tan malos Da ahí, como es el solo top Nano, que vive ahí arriba No, pero os quiero decir A ver Vale que toni sea bueno Pero una cosa sea el boño Otra cosa es ir 9-1 No, no, no Yo no lo conozco El Ced es cojo Risas, eh Es que Risas, yo Malo que tiene que ser Que sí, que sí Yo soy el primero que he dicho Cuando he visto a Ced Es malo A Riven este también es penosa, eh Para que le gane un NAR Sí Y esta Vayne Creo que no tiene Ni puta idea de farmear, ¿sabes? Cacix por donde ¿Qué? ¿Se come? Madre mía Te ha sacado un poco de media vida, ¿no? Casi desde que le he robado al Dolufo está a la mierda ¿Qué pasa, Jafa? ¿Y? ¿Qué hace con mi Blue? ¿Qué hace con mi Blue? Casi, ¿qué? Madre mía, tío No he llegado a tirarle el... ¿Sí? Marca con ulti Marca con ulti No puedo, no la tengo Ah, vale Por favor, mire, marca la tapa Por favor Se lo detenca, se lo detenca Se lo detenca Que mire, ¿qué? ¿Este guard? Sí Mátalo Vamos Ah, me llegaba la E No, está muerta, está muerta Perdóname ¿Qué tal? ¿Tú? ¿De repente? Susana, tienes que meter primero el básico y luego la E Hace lo mismo que Dani Ya está Llego, llego a llegar con la E Y... Cuando jugabas con B Hacías lo mismo El Dani es súper loco Igual, tío Cuando jugabas... Bueno, cuando intentabas jugar con B Pasaba eso ¿Las matamos o qué? No, no, no Chicos Paz aquí, Riven Sí, sí, las matamos Por supuesto, las matamos Chicos, no es que quita esta gente Ven aquí, calva Eh... Tío, es tu problema Bajo el fucheo No, le doy un minión No tiene TP Deja ya de correrte, por favor Mira, me da sensación Va, es que a nivel yo tengo que decir que no pega, eh No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Tengo cura, tengo cura, tengo cura Buena, Dani Otro día más en el tajo Aunque no se ha salido como el culo Todos los trades Eh... El bichejo Ahí está pagado, tío ¿Qué quieres? Mira, mira, me voy a reír un rato Toma, toma Toma, no, 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 no En aquí Puto me ganar, Nacho Usted, no, es que le he tirado Piedra básico y Ojo del Rey Y lo he bajado lo que había visto que tenía Cuando pueda, si vamos al loom Sí A ver, no tengo carga Voy a guardar el suyo No, creo que lo voy a botete y llego ¿Alguien tiene una mínima idea de dónde está Kacik? Sí, aquí abajo Mira, aquí hay un blue Pues adivina lo que vamos a robar, Kalechi No, no quiero yo No, no, es que para mí No, tío Joder, que malo soy O sea, yo no lo quiero No pasa nada Deja que Brown te lleve Ese es Evo Ese es Evo Ese es Evo Ese es Evo Ese es Emi Ese es Emi Ese es Emi Y me da igual Yo tengo la furia cargada de mí No me van a tocar las pelotas Pum, 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 pum No, no, va, va, va Si este se tiró Bueno, vale Ahí va de la asistencia Mira esto Mira esto, tío ¿Cómo vamos tan mal, tío? Con lo malos que son ¡Hostia! Madre mía, te acaban de explotar, chaval Bueno, necesito 50 de oro ¡Hostia, lo que han hecho, tío! ¡Qué rayados! O sea, qué fuiste rayados de la vida, tío Vamos a saber cómo explotar Eso, ¿habéis visto eso, tío? Eso te ha montado Y me han tirado los nulis Puta bola de mierda Puta bola A mí me ha hecho cosquillas ¿A mí? Vale, vámonos Estaba esperando a que te cojan con la burbuja Y entonces entras con todo Seguro, así que... Eso no me ha quedado con las ganas Entra, entra, venga, sigo bailando Entra con la cuba Vale, perfecto, entra ¿Qué haría? Cuidado Ori, el gorote Mira, mira, está subiendo Vayne Creo que está subiendo Vayne Sí, mírala, mira Lo matamos Ponme un guarde ahí, ponme un guarde ahí No tengo, no tengo guard Hazme de guard Ay, no hay nada Su puta madre, chaval Joder, con la Nami Hostia, pues casi le mata la bola de Nami, ¿eh? Sí, no, no, lo estaba mirando ¿Llegáis a matarla? Vale, va hacia... Cuidado con los minions que te pueden matar Te la puedes liar ¿Por qué voy por medio? Si quería ir a todo Coño, aquí hay mucha gente, ¿eh? Esta jamba Te la... Os la puedes liar Toma, toda la vuelta ¿Está viva todavía? Ah, claro No, vi, está muerta ¡Alesi, voy! ¿Tú me nal ya? Mira, la jamba esta Estoy yendo para allá, ¿eh? Vamos, nar, vamos, vamos, nar Transformate, transformate Espera, tío, mi amigo mío Te muero No te mueres Vale, dos pa' mí No, que tú cuadra, ni que le eches, tío Aquí para la de carry y todo Aunque vaya como el culo De nada, Kadesi Gracias De nada, hombre Se lo traerán después Pero, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Ya está, ya está, nar Vámonos Espérate, coño, ya voy Es que yo la reviento Salta nar Tienes en might Tíralo, tíralo Aborten, aborten Váyanse de aquí Espera, espera, espera Kadesi, si puedes seguir corriendo Si llegas hasta aquí arriba Te salvo Sigue, sigue, sigue por ahí Sigue por ahí, Ori ¿Cuántos quedan? Quedan todos vivos Ese odio de cuando te tiran un prender y te ves que vas a morir Tienes odio Es amor incondicional Hater suena, hater Hostia, madre mía, qué paliza, ¿no? Madre mía, qué paliza, ¿no? Madre mía, ¿no? No, ya está, ya está No tenías mana Cuidado que estarán yendo cedinami Eso sí que te matan ¿El TP? El rico TP A mí todo Eh, Genar No, mira, lo tengo claro, pero Es imposible esquivar eso Eh, nos ha matado Voy, David, voy ¿Nos matas? Intenta coger el boomerang y todo, macho ¿Qué traigo? ¿De la piedra? Eh, no, coge Esa aquí le es para brown, eh Lo sabes Va a salir el blue suyo, él no Da igual, eh Yo la pillo Eh, ¿coge en la casa? Sí, claro que la cojo Quédate ahí un poco atrás Estoy yendo, chicos No lo sabía Eh, sí, pero me he ido con corona No, no ¿Pero dónde va? ¿Pero dónde vas? No, no Era para mí Hola, cojo, no Hola Claro que cojo la casa ¿Qué te crees que cojo, tío? No, no lo sabía ¿Y la Riven, loco? 30 segundos Oh, para blue Hacerse el suyo Hostia, tronco ¿Qué te quieres saltar? Te lo ha quitado Con un básico ¿Te lo ha quitado? ¿Qué dices, tío? Joder Con un básico ¿Este? ¿Este pegándose? ¿Pero de qué ves? ¿Qué pasa? ¿Que se te ha ido la sombra, no? Qué mala sombra Y la kill para Abraham Por supuesto ¿Qué te ha ido la sombra? ¿Qué te ha ido la sombra? Si tira Me llaman el Steve Puzzer Adiós, Dani La polla Yo la juego y vivo Yo no me la tiré, eh Tsunami Hostia, no Cuanto odio hacia mi persona Me cago en la puta ¿Para qué te tiras? Si has dicho que no te iba a tirar Quizás debería de empezar a ir junto con vosotros, ¿no? Sí ¿No te dices que no te vas a tirar Y luego te tiras? ¿Por qué estás ahí muerto? Genar, Genar, me nace de mí Genar, no Pasa a decir otro Como estamos muertos Has dicho Yo también me quiero unir a la fiesta No, yo me importa Hacer por supuesto Y este pago, tío Ah, el super me voy a morir Cuanto más muera el super no me acabo Genar, estoy, eh Eh, Ori, Ori, Ori Joder, Ori Oye, este pago va, tío No, no has visto nada, ¿vale? No has visto nada No, yo sí que lo he visto No, no, yo sí que lo he visto ¿Te puedo meter en medio? No, no puedo ¡Guau! Te he muerto No puede ser, verdad No tiras, Mara No tiras el ojo del rey Y me han estuneado El inicio de la muerte Es que no tenía salto Le he querido saltar a Riven Voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá Sabes, Tony Tienen que arreglarlo Porque cuando tú saltas Y vas a saltarle a alguien encima Si te estunean Te va a ir a venir hacia nosotros Él se queda pegando Mira, mira qué traigares Llegamos, eh, llegamos No No, no, no es el básico Sí, llegamos, llegamos No tengo, Mara ¿Qué quieres tú? ¿Qué eres tú? A la puta calle Salta, Tristana, salta Eh, una Riven Salta, salta, pequeña langosta Que pega contigo, la verdad No, pero está por aquí Eh... Es jugosa Mirala, mirala Pori, te guardo el blue Pon un guard ahí Por si hay asunto Oh, Susana con varios guards ¿Qué pasa? ¡Mío! ¡Mío! Eh, Susana ¿Qué? No, yo no sé mucho de B Pero yo un buen bueno Eh, no sé Yo prefiero la cuchilla Pero yo unba muy bien Lo vi en el Revenant Y dije, bueno, pues que no Ya estamos con el Revenant Que se me lo deje a Oriana Que no, que ruada Ah, pígalo ¿Lo es que jamón? ¿Se lo pillé? No, que es Oriana Que se lo haya guardado Venga, hasta luego Ninja, 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 ninja ¿Y este pavo? Eh... Que me ha robado el blue ¡Mira para allá, coño! He tirado flash para seguirme Que pesado, nano El cacis de mierda Ahora es este que... ¡Eh, eh, eh! ¡Apor él! ¡Cálléis, cacho, inútil! ¡Cálléis, cacho, inútil! Estás todo rayado, eh, Soriano No estoy rayado Acaba de... Acaba de aparecer un inquilino ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Pero qué coño dices, Alvaro? Que estás todo rayado ¿Pero qué? ¿Qué coño? ¿Por qué inquilino? ¿Por qué? Que te rayas mazo Al duermo Me falta maná Report Genar No te entiendo nada Tío, vale ya Que alguien lo tire de la llamada Por lo contrario Lo voy a hacer Tomás por culo todo ¡Madre mía, ¿no? ¿Los has dejado ahí en la pared? ¿Qué me tiraron? ¿Quién es el líder de la llamada? ¿Quién es el líder de la llamada? ¿Yo? Yo no lo he tirado Me da igual que esté grabando Ahora soy famoso Hola, mamá Hola, mamá Salgo en YouTube ¿Por qué no estás? Es que a mí sí estoy escuchando Hola, mamá Salgo en la tele Luego me censura Que quiero una penta ¿Sí? Cuéntame más ¿Pero a ella o a la penta? ¿A una penta en Ranker? Es verdad, porque a ella no Ella no se deja ¡Son mis Minions! ¡Tú no te vas a ver! ¡Joder! 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 ¿Qué haces, Jamba? ¿Qué haces, Jamba? Eh... ¡Susana! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Oye, Genardo! Aquí hay una vaina... ¡Fla fuera y muertas! ¡Fla fuera y muerto! ¡Pero no me lo quites! Tío, no sé mi contraseña de Glyph ¿La matamos? Ven aquí, ven aquí al fantasma Ya lo tengo, sorry Está tan guapo Me he hecho un mago negro Adito negro Madre mía, ¿no? Mi nuevo baiteo Ojalá Entonces es un mierda Y un mentiroso ¡Qué guarro eres! Con el intento de doble caerse Mamacita ¿Me quieren baitear? Es que no tengo nada, tío Dame el blue, anda, dame el blue Me he hecho la head That's fine Me he hecho la head Me he hecho la head Es que no, 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 no No, 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 no Porque tenemos tres pings en partidas normales Y en rankers no ponemos ni una Lo que pasa es que luego en nuestra termina lo compráis Pero yo siempre pongo Pues ese ping Es el mío ¿Pues qué quieres, Ted? Nos pegamos uno para uno, ven aquí Vale Ese de ahí es mío Yo me pego, Ted Y el mío se echa de top Y el de Barón, supongo, será el de Césarán O el de tu madre ¡Bum! 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 El Césarán me respeta, ni me pega ni nada No, no te respeta, dice Hijo de puta Respeta, dice Hijo de puta ¡Bum! 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 Ese es que soy el gitano del lodo ¿Qué es eso de un aguayana, no? Tú eres jambo Ahí está Ese quiere morir Ese quiere morir Flash, flash y salto encima tuya Matarlo, tío Tirarle todo a Kha'zix Mh, nah Salta, salta ¡SALTA! Mientras tanto na'a en top Me la juego de una manera, es que como voy a muchos juntos, hago flash, ulti... Y luego me tollo, y... Vamos a bailar mientras nos ven. Putos perros. ¿Lo tienes? Ni el, madre mía que reporte. ¡Hala! Limpio medio. ¿Dónde está mi blue? ¿Dónde está mi blue? Tú sí quieres un blue. Tío, con relay. Qué malo. Master of Ky. ¿Por qué la estás jugando con relay? ¡Hala! Ah, Oriana. Estoy probando cosas. Tío, Gena. ¿Te preguntas por qué no? ¿Y por qué esto? ¡Woo! Me voy. Estás tuneado, estás tuneado. Tengo focus a una. Coño. Me mola como me hacen focus a mí. ¡Wii! Yo mientras tanto... ¡Nananananananananana! ¡Jum! ¡Ah! Me perdió. ¡Nar, nar, nar, nar! ¡Nar, nar, 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 nar! ¡Jajaja! ¡Qué malo! ¡Siii! Toma. ¡Bee, beee, beee! ¡Torres, torres! ¿Por qué? ¡Dartwin! Toma. ¡El baiteo! ¡No te haces al round, mire! ¡Tío! Manita torre, que vas a pegarme. Creo que he hecho hasta una foto de... ¡Esta! ¡De Lucius! ¡Mira, mira esta! ¡Para Lucius! ¡La escudo! ¡Oh, no! ¡No la ha matado! ¡No la ha matado! ¡No la ha matado! ¡No la mato, tío! Chicos, chicos, mirad esto, por favor. Eh, David te salva el culo. Lo saben, ¿no? No sé, pero yo quiero minions para transformarme. Acabas de bloquear el 20 con... ...el escudo. Al ir al ulti para matarme a mi edad villa y hago noob. Y saco el juego, ya. Tiki tisi. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vayamos! ¡No, no, no! ¡Una polla! ¡HASTA LA MUERTE! ¡Eh! ¡Gracias por el juego, venga! Ya sí que has hecho muy buena. Tío, me tira exhausti... ¡Vámonos, tío! ¡Se va a hacer una puta pinta aquí en la vaina! ¡No, no, no! ¡No! ¡Va, que ya está! ¡Qué odio, tío! ¿No? ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué habéis hecho? Ángel Guardián. ¿No será? ¡Ago, Dani! Con dos cojones, Ángel Guardián. ¡Ta, ta, ta! ¡Soy un tactician! ¡Hostia! ¡Que no te ha sacado vida! ¡Adiós! Claro, con el... Por el... Eh, Susana. Eh, 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 eh... Él ha quedado una temenaria. Yo veo la pe... Penta, yo veo penta. Yo veo penta. ¿What? Dale, dale, dale. Mata uno y vuelve a saltar y se carga el otro. ¡No, salta, salta, salta! ¡Salta, salta! ¡Salta! ¡Salta, broma, salta! ¡No! ¡Cae! ¡Curar! 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 ¡Uf! ¡Por ahí, por ahí! ¡Por ahí, por ahí! ¡Yo sé! ¿Dónde está? ¡Está FK! ¿Dónde? ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Por acá! ¡Pero no, Santis! ¡Que report! ¡Yo, yo! Yo te lo pito, yo te lo pito. Y... Y... Y se la ha hecho solo, así que... No, pero Zep... Zep te la ha dado, eh. Sí, no, en eso sí. Porque... Si te hubiese un rata, se hubiera escondido en la jungla y... ¡Vamos! Esto sabe gracias a quien ha sido, ¿no? A mí, por supuesto. El Tete Brown. El Tete Brown. ¿O qué no? Puto inútil. El Tete Brown. Puto inútil. Ya veo. Macho, ¿y el payo este? ¡No mates, no mates! ¡Que no mates, David! ¡Que no mates, David! ¡Que no! Doble penta pa' RKAPs. Eh... Acabéis, ¿eh? Acabéis. Acabéis. Acaban los minions. ¡Végale, végale! ¡Joder, macho! ¡Joder, macho! ¿Qué? ¡Ew! Mi penta. ¿Por qué para desinstalar algo tengo que actualizar Steam? Solo quiero estar... ¡Hoyo de support!